Hola, ¿qué haces? Están preparándonos, ¿verdad? No se quiten los trajesitos No, así van a salir y después se lo quitan y vuelvan a salir a la otra pasareta Ya no hay de alta alcurnia, hermana ¿Solo cuatro puntos, Marvin? ¿Solo cuatro puntos? Sí ¿Ya está grabando, Marvin? Sí, ya está grabando Pues sí, aquí no perdemos tiempo, hermana No, no soy ese, ¿verdad? Hermana, yo quiero esta corona ¿Y silueta qué? Esa Es cierto ¿Cómo dijiste? ¿Qué pasa? ¿Cómo dijiste? No, ahí es silueta ¿Qué? Silueta Hermano, pero este volador le rompe la cabeza Sí, niña ¿No, güey, gordo? Sí Aquí es silueta Ayúden Silueta El chico le agacha la cabeza Mira, no te pudo ocurrir que era silueta si eres evento de belleza Silueta Silueta Qué bonita te ves con este sombrero malo Obvio, malo ¿Cuál es la persona? ¿Cuál es la persona? Miren, chantajeando a mi anda Miren Miren Tierra de hombres, no es del canal Yo te voy a cobrar los 10 pesos ¿Qué sabe, gordo? Claro Yo te voy a cobrar Escuchen a ustedes, andan muy destrozados para ser jurados Aquel sin camisa Yo debería ser jurada Me encanta todo Él le representa todo No, en el otro evento nosotros Ellos que se pongan traje de baño Y nosotros calificamos No, ni en cuantas veces se han visto eso Yo debería entregar el corona ¿A los eventos que vos vas? Que la Isla Ella va a coronar a la reina Sanía Ya no vas a partir bien que participe Pero eso, pero ya cuando esté con el Cuando haya ganado ¿Y si gana ella? Ella solita se vuelve a coronar No, hermana, usted la va a coronar Ah, bueno Usted corona a la reina Sanía Coronado, 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 coronado Así va vos Coronado, coronado, coronado Si no ganamos, aunque sea coronado Vamos a coronar Que la Reina de Salientes De la Iola, de la Iola, de los futuros Por eso Si ustedes misma ganan La maelola corona Si ustedes Si ganan otras Ustedes coronan No, yo voy a coronar No, yo voy a coronar Pero yo tengo que estar haciendo pase Gracias con la corona ¡Voy tras la corona! Agárrense No han sobornado nada No han sobornado nada Jenny, por favor Se les dice el primer llamado A cabina uno Dos ¿Por qué ya? ¡Ábranse! ¡Ábranse, gata! ¡Gata! y aquí vamos a poner 1, 2, 3, así el montaje y Milo, yo como el mismo el 1 a 10 es que no me queda Milo yo lo compré, pero no me quedo miren las altas coronas están las altas coronas que van a disputar ahora las niñas y hoy el jurado ha venido turbio escrito hasta la meravilla la voy a tocar ahorita porque no voy a tener chance de que me la pongan en la cabeza la voy a tocar la voy a tocar por favor se le hace el llamado a escenarios porque estamos a punto de iniciar el mando ay le vamos a comentar cada cosa que las candidatas han tenido para llegar a esta gala la llevamos a pasear al de cámaro pero al lado afuera vamos a ver también que el atuerto que ahorita anda la fresita es gracias a la rada la mierda no va y el atuerto que va acá y el atuerto que va la señorita bueno después voy a decir mejor vaya niños váyanse para bambalinas por favor ¿cómo está la jenny? jenny 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 quizás se la llevó al señor del rancho que bárbaro como los dos están fuertes vamos a quedar quizás otras dos noches jenny 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 que bárbara la mujer a ver que se hizo jenny se le informa miren tenemos a la señora Tatula de las altas casas de las bajas casas este es el de mi abuelita mi abuelita participó allá en el de la viejita se fue ella esta noche fue usado para la tercera edad no puede uno comprarse en su medio traje y lleva el lado de chal suéter jenny ya estamos grabando jenny ya le dio mi miski esta mujer rezando esta para ganar para cajuta no tiene cabeza abajo ustedes en los votos ahorita me esta echando el beck a mi ven que yo pienso que la Milo debería de concursar también bajo para que sea reina mi amor yo soy reina no reina de los canales bueno que es la reina ella se trajo los altos trajes creo que se acolchó el pelo una prensa una prensa estaba poniéndose algo para que no se le viera traje de baño así como a mi que va haciendo los amarres ya le di es Boris es el que yo le di que bonito que quedo ah el del regalo de alto regalo que chico que chico mire Boris mire Boris mire Boris mire Boris no la dejamos que la vea pase aquí todo lo de risa es el Boris mano risa le daba a creer este es todo lo de risa nada por eso ajá por eso es que ya no concreta nada todos los pero Milo debería de estar a la parte tuya porque bueno entonces señores y señores nos venimos a la elección de la chica miren ve y las dos miren ve van a ver elección de las dos chicas del live y de los tripudos miren entonces este es posible que un video lo vean en el live pero mire la que gane en los tripudos ya no va a participar en like porque si ella misma se lleva las dos coronas a ver no lo malo que haya uno y uno no como no va que si no puede dar puede dar yo no se lo que ellos van a calificar les comentamos que vamos a hacer imparciales imparciales vamos a hacer lo que es del César así es que admérense por favor que te cuesta ajá y el premio en efectivo el premio en efectivo el premio en efectivo si mil quinientos dólares en efectivo y un 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 por favor haganle otra vez no la cagaste no si yo creo que estaba filmando no pero hablando como es el accidente para bueno fuera su primera su primera cita gordo gordo para bueno hubiera sido su primera cita es para más y mirá en el parque con los pies abre para tirar la pata oye cabrón no no estoy haciendo por favor a por mi entonces alirio a por mi a por mi y yo que quieren que hagas no lo digo que estás aquí porque porque es que aquí yo pero no se va a dar cuenta pero no se va a dar cuenta mucha gente ya quieren empezar pero ya se va a terminar el video ya vamos a terminar bueno entonces señores y señores preparados para ser testigos del segundo evento de belleza vaya el segundo el segundo este y que le pasó pues hey boy que le pasó pues hey boy hey boy espere que le pasó pues ya vieron otra vez que siente hambre muchos eventos y nunca hemos ganado la verdad así que ya estamos acostumbrados bueno entonces señores y señores nos vamos a ver en el próximo para el evento de la Miss el Live El Salvador y Miss los tripudos de Live El Salvador así es que vamos después a hacer la presentación rápida de los jurados y de las chicas que mal se vio por eso bueno nos vamos a despedir de este no sin antes agradecerles por su sintonía por estar siempre con nosotros no se les olvide una cosa bien importante amemos a Dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien salud no se pierdan los próximos videos van a estar chichéveres aquí van a ver lonjas aquí van a ver lonjas aquí van a ver ahí los cuerpos cuestan pistos verdad las pupusas es como el cuerpo el gordo cuesta feria tu cuerpo cuesta feria nos vemos otro momentito entonces